¡Suscríbete al canal! El sueño mío es poder venir a Nicaragua como un gran campeón, ser recibido por todos los compañeros y por toda mi familia, por todo el pueblo de Nicaragua. Siempre fue en el ES, siempre vine también a apoyar a los campeones y cuando Román se coronó campeón me tocó, yo vine aquí con todo cariño a recibirlo a él. Cuando se coronó campeón Christopher, yo también vine con mucho cariño y también que ellos juegan como inspiración porque yo siempre también anhelé eso y como les digo, ahora gracias a Dios también se me dio la oportunidad a mí. La verdad que yo iba mentalizado de que teníamos que ganar, teníamos que ganar, pero conforme íbamos al viaje largo y duro y todas las cosas que ellos nos hicieron, eso más bien más fuerza me iba dando. En vez de yo afligirme o afectarme psicológicamente, más bien eso me iba dando más fuerza. Por el momento no tenemos compromiso con nadie, pues mi apoderado Don William Ramírez también que estoy agradecido con él por todo el trabajo que ha hecho con nosotros. El equipo de Nica Boxing y todos los muchachos, Christopher Byron y todo el equipo de Nica Boxing, no tenemos ni una cláusula vigente, no tenemos compromiso con nadie, entonces él puede tomar la mejor opción para mí. Entonces ahorita lo que nos toca es disfrutarlo con la familia, con todo el pueblo de Nicaragua. El día de ayer salió anunciada la noticia de que el campeón mundial Román Chocolatito González estaría peleando contra Pedro Guevara el 8 de diciembre en la cara pelea de despedida de HBO del Consejo Profesional. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de esta noticia de Román Chocolatito González. El 8 de diciembre, pues ya está casi un hecho confirmada la pelea, estamos bien motivados, estamos muy contentos, hemos estado entrenando en el gimnasio, está el trabajo de los otros, pues espérame que en cualquier momento lo manden a entrar allá. Va con Pedro Guevara. Ya es un hecho. Es un hecho, Pedro Guevara. El mismo, conocido como Pedrillo. Es el único que hay. Correcto. Bueno, va con Caballero, siempre en la esquina. Siempre en la esquina, voy a estar con mi papá, con mi entrenador, sí, sí. Van para Cochela, ahí va a ser el entrenamiento. Ah, no se sabe todavía, creo que lo vamos a hacer en Costa Rica el campamento. Ah, ok. Bueno, dale el mensaje al público nicaragüense que va a estar pendiente para este 8 de diciembre. Ah, que estén pendientes de la pelea, pues vamos a estar bien motivados, muy contentos, estamos felices, agradecidos con Dios. Tiene una oportunidad de más y pues este año 2019 espero que sea un año de mucho gusto. Ya para finalizar, la Federación Nicaragüense de Fútbol anunció que Nicaragua jugará en Managua, en el Estadio Nacional, la tercera fecha de la Liga de Naciones Contra Camp. El enfrentamiento sería ante la selección de Haití. Recordemos que la última vez que Nicaragua se enfrentó a este combinado fue en el 2017, el repichaje en la sindicatoria de la Copa Oro, y Nicaragua terminó remontando tres goles por cero en el Estadio Nacional. Esta tercera fecha está programada para el 17 de diciembre y ha sido confirmada que se va a desarrollar en nuestro país y no en Costa Rica. De esta forma le ponemos punto final esta cápsula deportiva. Pásenos, feliz día.